Se acumulan las condenas a nivel internacional contra el ataque al centro comercial Westgate en Nairobi. La Casa Blanca lo ha calificado de despreciable y ha ofrecido todo su apoyo al gobierno de Kenia. El presidente del país, Suhuru Kenyatta, es de hecho uno de los directamente damnificados. Entre los 39 muertos que suma ya el asalto se encuentran miembros de su propia familia. Ya nos hemos sobrepuesto a ataques terroristas en el pasado. De hecho hemos luchado con valentía y les hemos derrotado. Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y les venceremos una vez más. El terrorismo es en esencia la filosofía de los cobardes, ha dicho. El grupo Al-Sabab ha anunciado que el atentado es un castigo contra Kenia por la implicación de sus soldados en el conflicto de Somalia. Ha recordado que ya había advertido de las consecuencias que tendría el hecho de que el ejército keniano mantuviese sus tropas en territorio somalí.